Ojalá No choque el deportivo Que el dolor me deje solo de una vez Ojalá y llores cuando sientas frío Ojalá mis ojos paren de llover Ojalá que pasen años para arrancarme de tus seres Ojalá que llegue ya mi amanecer Mi psiquiatra me pidió que la tirara Le mentí pues tu cartera salvo estar Mas me compré una diferente crom pirata Para ya no ver tu cara al pagar Ojalá y tú no hayas tirado nada La verdad es que tu foto sentiré Ojalá el mundo entero Vea lo que yo llegué a ver Ojalá se vuelva a enchinar mi piel Ojalá mi ausencia mate tus demonios Que el vivir sin reflectores Te sienta bien Ojalá me extrañes en tu dormitorio Me he convertido yo Me he convertido yo del mío en un rey Ojalá Para que cuando pase un pendejo como yo Ojalá Y que nadie más se acuerde de José